Fue una entrega simbólica de las autoridades hacia los estudiantes del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, material que desde ahora servirá como apoyo para que docentes trabajen con los jóvenes en temas de prevención de drogas y alcohol. Es que la misma directora del Senda llegó hasta el gimnasio del establecimiento técnico para hacer el lanzamiento del programa continuo preventivo que trabaja con 101 establecimientos de la comuna, es decir, 31.000 estudiantes beneficiados. Estamos con una implementación exitosa en establecimientos educacionales para poder acercarnos no solamente a los adolescentes y a los niños, sino que también a los padres y apoderados a través de la labor que realiza la comunidad educativa. Nosotros ya estamos trabajando, hicimos la distribución de este material a los establecimientos, a los 847 establecimientos de la región y por lo tanto ahora estamos en un proceso de lanzamiento de poder difundir esta importante tarea que estamos realizando en el ámbito educacional como Senda y también realizando capacitaciones a los docentes, orientadores, jefes técnicos, directores, para que puedan implementar este material en los módulos de orientación, de consejo de curso, horas libres que también a veces tienen en las salas de clase. Aparte es importante vincular a los padres y apoderados y que estén en conocimiento de esto, porque también la implementación de este material requiere un abordaje con talleres y también la entrega de conocimientos y habilidades para que ellos también puedan tratar esta temática con sus hijos al interior de la familia. Según la autoridad, el alcohol es lo que más consume los niños y jóvenes en la región. Luego está la marihuana. Los programas preventivos vienen a responder a los estudios que tiene Senda, porque hemos detectado que dentro de los 12 y 14 años son la edad de inicio para poder empezar a consumir algunas sustancias como alcohol, tabaco o otras drogas. Por lo tanto, nosotros nos estamos anticipando, llegando al ciclo preescolar básico y media, a través de un compromiso que ha establecido la presidenta Michelle Bachelet y que en este día estamos también ratificando en la comuna de Temud. Actividad que escogió al Liceo Politécnico por estar certificado en esta materia. El establecimiento lleva años trabajando en esta materia con el organismo competente. Nosotros ya estamos certificados a nivel avanzado en el preventivo, el consumo de alcohol y otras drogas. Y básicamente trabajamos con apoderados a través de talleres, en reuniones de microcentros, también con reuniones focalizadas con apoderados que tienen conflicto con el consumo de drogas en sus hogares. Lo mismo con estudiantes, también trabajamos con las policías de investigación, carabineros de Chile, con el mismo Senda. Es decir, tenemos un abanico de actividades que desarrollamos para prevenir el consumo de alcohol y drogas. Nos hemos encontrado con más de 1.200 alumnos que aquí se preparan para el futuro a plantear el tema de decirle no a las drogas. Bueno, la verdad es que es primera vez que hay un alcalde acá en sus 36 años de historia. Así que también queremos involucrarnos con los distintos establecimientos educacionales de la comuna. Somos alcalde de la comuna de Temuco y en ese sentido creemos que hay que estar en todas partes. Un lanzamiento que se efectúa en las 32 comunas de la región de la Araucanía. El propósito es acercarse a las futuras generaciones y así evitar que aumenten los índices de consumo de estas sustancias que pueden destruir la vida. Gracias. 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 Gracias.